Jara, Edel, sube Vidal, abierto Isla, vamos Alexis, Valdivia, ha agotado Valdivia, Matías, y se le pega Matías, Vena, para otra vez, por aire, arriba a Mollera, le quedó a Valdivia, Isla, golaza, gol de Chile, mierda, gol, 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 gol de Chile, algo de justicia, se tenía que dar esta noche a través nacional, por un equipo que claramente buscó desde el arranque el triunfo, la pelota quedó picando contra los uruguayos, lo único que querían era estirar y llevar a penales el partido, pero asomó un guaso sin caballo, se metió a la zona posterior, le metió un palazo abajo, no llega el portero uruguayo Muslera, y celebran los postergados, los emparados, los terremoteados, los abusados, celebramos todos, de Alic hasta Tierra del Fuego, anotó Isla cuando ya nos íbamos a los penales, anotó Isla para el delirio total de Chile, anotó Isla para acercarnos a una final, el guaso, Chile 1, Uruguay 0, anotó Isla cuando nos ahogamos. Lo increíble es que lo encontramos por alto, cuando sale Musler y le pega el puñetazo, cuando la pelota le cae a Valdivia, que tiene la visión para verlo a Isla, que gran premio para un hombre que hoy día ha sido fundamental y clave, que abrió la banda derecha, que jugó muy bien en el primer tiempo, que estuvo siempre atinado para llegar, y que ahora encuentra justicia. ¿Se acuerdan cuando les preguntábamos quién había sido el mejor del primer tiempo? Y ahí estaba Isla, el hombre que había cargado la cancha sobre el sector derecho. Chile se pone en ventaja, Uruguay está con uno menos, queda poco más de 10 minutos, hay que manejarlo con calma, muchachos. Bien, maestro, cuando pide bravo, pide calma, lo mismo Gary Medina, tranquilidad. Recibamos el gol, la salida de Muslera, la pelota le cae a Valdivia y es muy, muy certero. El elogio para Mena, que es el que mete en el centro. Mira la importancia de tener un grandote arriba, que exige Pinilla a solo manotear al portero Muslera. Ay, no, por favor.